Hola, soy yo, el hombre bocina. ¿Quién eres tú? Hola, me da mucho gusto saludarte. Yo soy el hombre bocina y junto con mis amigos, los cameraman. Estamos por derrotar los Skibid y Toilet. ¿Has escuchado hablar de ellos? Sí, ¿y tú crees que son buenos o malos? Bueno, en realidad, ellos dicen ser buenos, pero son muy malos. Y por eso es que estamos tratando de derribarlos. ¿Quieres unirte a nosotros y ser un hombre bocina o un cameraman? Perfecto, te doy la bienvenida. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. Bueno, tengo que irme, pero espera pronto mi llamada, porque te voy a llamar para que ya te vengas con nosotros, ¿ok? Por lo tanto, tú pórtate muy bien y hazle caso a tus papás. ¿Le harás caso a tus papis? Perfecto. No olvides comer frutas y verduras para estar muy fuerte para la batalla. Hasta pronto.